Hola amigos de youtube, en esta ocasión les traigo un video tutorial sobre como configurar los 5.1 canales muchas personas los configuran y al parecer queda bien, pero esto es una mejor forma donde tendrá un sonido excelente y con dos programas muy buenos bueno, para iniciar vamos a configuración de sonidos, ya debemos haber instalado el de Realtek el sonido de Realtek y para poder arrancar con la configuración abrimos la configuración de Realtek vamos a configurar y vamos a darle siguiente, siguiente para configurar abrimos la configuración de Realtek y vamos a darle listo ahí vemos que está sonando el 5.1 canales pero realmente cuando ponemos un video vemos que no aquí esta es la forma adecuada de como de como conectar valga la redundancia de los conectores al PC entonces el azul en el azul va el negro, en el verde el verde obviamente y el naranja va en el rosa para tener una buena configuración de sonido yo en este momento estoy utilizando este tipo de sonido que es el Genius GX Gaming es 5.1 canales es muy bueno, lo reemplace tenía el Z506 de Logitech muy bueno, esta configuración igual sirve para ambos y para ambos funciona muy bien y lo cambié por el Genius que tengo ahora anteriormente tenía estos muy bueno, si pero esto me mejoró mucho el sonido entonces vamos a descargar el programa del link lo dejaré en la descripción del video cuando lo descarguemos nos quedará un RAR como este lo extraemos y quedará esa carpeta tendremos estos dos archivos que serán para la extración desactivamos el antivirus porque nos detecta los parches como virus igualmente ya conocemos los que ya más o menos llevamos tiempo en computadores sabemos que los parches los va a detectar como virus pero no lo son listo esta es la versión de Windows que yo estoy utilizando es la última, la 1809 es la última versión de Windows 10 y todavía sigue funcionando el programa SRS Audio Sandbox y el DFX que ya todos lo conocen que es de muy buen sonido entonces vamos a proceder a instalar ejecutamos un administrador instalamos el programa le damos Next listo, en este punto vamos a abrir el KeyGem y vamos a copiar el ID lo pegamos en el KeyGem le damos Generar y ahora copiamos el código de registración lo pegamos y le damos en Manual ahora copiamos el código manual de activación lo pegamos en el KeyGem y le damos Activar listo esto no falla nunca falla bueno aquí está la interfaz del programa nos vamos a Preferencias desmarcamos la opción de actualizaciones automáticas y aquí nos debe salir el Realtek salida para poder configurar bien ahora ponemos 5.1 canales que es donde realmente nos va a poner los 5.1 canales en nuestro sistema de sonido listo, cerramos vamos a instalar el DFX audio en Axie vamos a ejecutar como administrador listo él les mostrará a mí tal vez no me lo muestre pero porque yo lo tenía instalado que si quieren instalar el controlador que si confían en el controlador que si lo decían instalar le decimos que sí no hay ningún problema él automáticamente va a tomar control del sonido del equipo como predeterminado pero ahora lo mezclaremos con el SRS audio sandbox y ya quedará un sonido muy bueno bueno en este punto ya terminó le damos finalizar el programa se abre automáticamente y abre esta pestaña la cerramos le damos cancelar aquí estas opciones no las podemos utilizar todavía porque no se ha activado el programa listo entonces le damos cancelar o cerrar y vamos a salir del programa para poderlo parchar listo le damos exit y vamos a utilizar el pass recuerden tener el antivirus desactivado vamos a ejecutarlo como administrador vamos a darle en patch y vamos a la ruta donde está instalado el programa es disclocal C archivos de programas x86 dfx y aquí está abrimos y listo ya queda parchado eso es todo ok y aquí tenemos realmente los 5.1 canales y vamos a hacer un ensayo sobre eso y ya podemos habilitar sus funciones yo normalmente pongo este que subo la voz apago este porque no me gusta el ambiente que da subo un poco el bajo y bajo un poquito acá igual ustedes tienen estas opciones para que lo puedan configurar ya es a gusto de cada uno minimizamos y bueno ya vamos a a revisar como nos suena esto bueno amigos aquí va a ser la prueba les pido disculpas tal vez el sonido ha estado un poco interferido ya que se están haciendo pues instalaciones de sonido obviamente el cantasia va a molestar entonces aquí les tengo la prueba de sonido con el programa y sin el programa vemos que cuando se apaga el programa pierde el bajo y el ambiente que tiene el sonido igualmente este programa es el que realmente está haciendo el 5.1 surround lo está haciendo completo el rango completo completo porque muchas veces a ustedes aquí en la configuración les da aquí les da pero al final no sonan estos dos listo entonces este es el que realmente da ese sonido 5.1 canales aquí vemos que están sonando los 5 igual aquí hay más configuraciones para aumentar el sonido espero les haya gustado el video tutorial les haya funcionado les reitero mis disculpas por lo de del sonido creo que aquí va a quedar mucho mejor porque pues ya está configurado obviamente y bueno espero se disfruten el sonido 5.1 canales no se les olvide que deben deshabilitar ya cuando terminen todo el realtech porque si no cuando enchuflen enchuflen algo o unas usb o algo al equipo los sonidos van a generar errorcitos entonces se dejan solo estos dos el srs audio sandbox y el dfx que es el que toma control del equipo listo para poder de que funcione ya sabe funciona con el logitex z506 me funcionara igual muy bien y con el con el nuevo que es el genius los genius 5.1 canales ccw gaming 3500 entonces bueno esto es todo recuerden suscribirse a mi canal darle manita arriba si les gustó el video si les funcionó déjenme sus comentarios cualquier duda cualquier inquietud pues allí estoy para para contestarles bye bye chau chau chau